Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo poner un take profit dentro de la plataforma de Kucoin de una manera muy fácil y sencilla. En este caso, el take profit lo ponemos para asegurar las ganancias y para poder salir de una posición siempre ganando o asegurando nuestro capital. Por eso, si tienes alguna duda a lo largo del vídeo, puedes dejarla en los comentarios para que todos los resolvamos juntos. Y hablando de comentarios, también te voy a dejar un link de referidos con un diez por ciento descuento en comisiones siempre que realices operaciones, transacciones, retiros, o depósitos de capital. Y ahorrar en criptomonedas le va a venir muy bien a tu bolsillo para, por ejemplo, invertir en los productos que te ofrece Kucoin, que te los dejo también aquí arriba de las tarjetas, producto como puede ser el bonus KCS, el staking, y básicamente te permitirá invertir tus criptomonedas para sacarle una rentabilidad a estas. Dicho esto, no te entretengo mucho más, vamos con la entrada toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Me gustaría recalcar, antes de comenzar, que nos acabamos de hacer una cuenta de Twitter, o las dejo en el primer comentario para que podáis uniros y seguirnos si vosotros queréis. La intención es básicamente publicar noticias, publicar avisos sobre el mundo de las criptomonedas y que podamos interactuar como una comunidad supersana que somos. También, al final del vídeo, te voy a enseñar a cómo poner un stop loss dentro de la plataforma de Kucoin para asegurar una salida y reducir el riesgo en nuestra operativa. Dicho esto, vamos a la plataforma de Kucoin, inmediatamente. Como estáis viendo en mi pantalla, estamos dentro de la plataforma de Kucoin, y lo primero que vamos a hacer es irnos al mercado spot. Nosotros en el mercado spot, vamos a la parte de comerciar, mercado spot, es donde vamos a poner esta orden. En este caso, vamos a partir de un supuesto, que es del supuesto de que nosotros tenemos Bitcoin, ¿vale? Tenemos un Bitcoin. Vamos a poner aquí la contraseña para poder operar, y ahí estamos en el gráfico del Bitcoin USDT, ¿vale? En este caso, como he comentado, vamos a suponer que tenemos un Bitcoin, estamos en velas diarias, y necesitamos tener una estrategia de trading, vamos a suponer que nosotros vamos a salir por take profit a un precio determinado. Para eso lo que voy a hacer es dibujar una línea, vamos a poner línea horizontal, y la voy a poner más o menos, pues, la voy a poner por aquí, que me parece un buen nivel, en este caso, de resistencia para el precio, y podemos poner nuestro take profit a este precio de aquí, que es cuarenta y mil cero cuarenta y siete. En este caso, hemos supuesto que estamos comprados, que nosotros tenemos un Bitcoin, y nosotros, si llega a este precio, lo que queremos hacer es venderlo. Esa va a ser nuestra estrategia de take profit. Por eso, vamos a bajar abajo, y vamos a prestar primero especial atención a la parte en el que nos menciona que estamos en spot, que es muy importante, no estamos ni en margen, ni en aislado, ni en contrato, ni en futuro, ni en nada, estamos en spot, y es muy importante, y en este caso, vamos a irnos a la parte de la derecha, que son órdenes de venta, porque vamos a vender el que tenemos comprado, a este precio de aquí, y vamos a seleccionar la orden límite, una orden limitada. Básicamente, una orden limitada es aquella orden que se va a ejecutar cuando el precio llegue a ese valor. Vamos a dejarla posicionada, y hasta que no llegue a ese valor, esa orden no se va a ejecutar. Es muy importante entenderlo, pero también es muy sencillo. Por ejemplo, aquí en el gráfico, si nosotros ponemos una orden limitada a cuarenta y un mil cero cuarenta y siete coma siete, eso sería nuestro take profit, y cuando llegue a este valor, esa orden se ejecutaría. Si, por ejemplo, no llega a este valor, y sigue cayendo, pues esa orden no se va a ejecutar nunca. Por eso, en este caso, ponemos el precio directamente, cuarenta y uno cero cuatro siete coma siete. Y luego, en la cantidad, ponemos la cantidad que queremos vender, o bueno, la cantidad que queremos, en este caso, sacarle rendimiento, sacar el take profit. Ponemos un Bitcoin, que es la cantidad que tenemos, pero si quieres sacar la mitad, puedes poner cero coma cinco, o lo que a ti te apetezca. Le das a vender Bitcoin, y se te posicionará una orden a este valor de aquí, a este precio de aquí, inmediatamente. De esta manera, has aprendido a poner un take profit dentro de la plataforma de si estás en corto, sería exactamente lo mismo, pero al revés, pones una orden limitada de compra a un precio más bajo. Luego, ya, si quieres limitar tus pérdidas con el stop loss, mírate el video tutorial que te dejo aquí arriba de las tarjetas porque lo enseñé muy en detalle, también, muy rápidamente. Dicho esto, espero que te haya servido. Dale un mega like, mírate otro video para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo video. ¡Que vaya!